La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. A un recuerdo, esa vez que me dejaste, a un recuerdo, esa vez que me besaste, que no pude contener el llanto. Te diré, en esta canción, que tú siempre me gustaste. Te diré, en esta canción, que tú siempre me gustaste. Hoy quiero demostrarte que te amo de verdad, que eres parte de mi vida, que no te quiero perder jamás, jamás. Estaré en el mismo lugar, esperando a que regreses una vez más, una vez más, más, más. Por eso vuelve, que yo te necesito, vuelve, estar sin ti mi agito, por favor, vuelve a mí. Una vez más, más, más. Una vez más, más, más. Una vez más. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La cultura es de todos.